Bueno y buenas chicos, que tal papus, nos encontramos en un nuevo videito y les traigo buenas noticias Al parecer, ustedes saben chicos que con Bitcoin siempre es al parecer, presuntamente Nunca puedo estar 100% seguro porque muchas veces no ha pasado a lo largo de la historia De que Bitcoin dice, mira, hay un bug de por ejemplo cambiar configuración y que se queda pegado Si, ok, perfecto, bueno, lo vamos a resolver Y lanzan una especie como de nota de parche Y te dicen que dicho bug ya fue solucionado Entras al juego con la esperanza de que ya se solucionó ese bug Porque lo dijo Bitcoin de manera oficial Y el bug sigue estando ahí, el coño en la madre, te quieres cortar las pelotas Bueno, pero ahora vamos a intentar hacernos los imbéciles, hacernos los weones Y vamos a creerle lo que dijo el compañero Simon en el Discord oficial de El Juegan, ok Bueno, el servidor PVE, en este caso el anime de Global 2, ha estado bastante bugueado Y se supone que se solucionaron bastantes bugs Había un bug de velocidad, había un bug en el tema del lenguaje en el inventario Había un bug en el 3D que muchas veces veías como una especie como de líneas medias extrañas Que tú decías, pero qué coño de la madre es esa línea que aparece de la nada Supone que todo esto ya fue solucionado Y también había un bug en todos los servidores, o sea, de manera global En AG1, AG2, España ¿Cuál era este bug, Ignacio? El coño de tu madre Era que tú, por ejemplo, iniciabas sesión, le dabas al botón de inicio Y se quedaba la pantalla cargando de manera infinita No avanzaba, se quedaba congelada cargando Y no podías entrar al mapa del juegamen Se supone que este bug también fue solucionado Estas notas de sync o de actualización Las lanzó, Bigpoint en este caso, en la mañanita Por ahí por las 5 o 6 de la mañana lanzaron este mensajito Así que esas eran las buenas noticias Que se supone que todos estos bugs ya fueron solucionados Y deberíamos poder jugar sin ningún tipo de problemita Además, hay otra buena noticia Y es que, como compensación por los problemitas Bigpoint en este caso, Bigpoint en este caso Un nuevo código bono Este código bono va a estar disponible hasta el 10 de noviembre O sea, no hay mucho tiempo Una semanita o así, un poquito menos de dos semanas Semanita y media o por ahí Así que, vayan a canjearlo lo antes posible Este código bono nos va a dar lo siguiente que tengo por acá en pantalla Dos semanas de premium Dos semanas de descuento Diez horas de potenciador de honor B01 Diez horas de potenciador de experiencia B01 también Veinte mil de X4 Y no puede faltar la recompensa de chiste Las 50 energías extras de mierda Que no te alcanza para absolutamente nada Pero bueno, están allí chicos 50 energías extras Todo lo que te va a dar este código bono Está viendo por acá en pantallito, ¿ok? Este código bono, nuevamente repito Va a estar disponible hasta el 10 de noviembre Y el código bono es el que está viendo por acá en pantalla Loading Dark Orbit Cargando Dark Orbit ¿Por qué? Porque estos últimos días Lo único que pudimos hacer en el juego es quedarnos mirando la pantalla Mientras intentaba cargar Porque bueno, no cargaba y se quedaba congelado de manera infinita Así que chicos, ya saben Este es el código bono y vayan a canjearlo lo antes posible Para que tengan sus dos semanitas de premium Y también sus semanitas de descuento Para que gasten el rubrino de lo que ustedes más quieran Lo que les convenga mucho más, ¿ok? Antes de despedirme, papus Me gustaría recordarles que si quieren comprar una cuenta Pueden hacerlo desde mi página web de cuentas Link en el primer control fijado de este videíto y de todos mis videos Y si quieren vender alguna de sus cuentecitas Pueden hacerlo hablándome en mi página de Facebook Ignacio Zappi También link en el primer comentario fijado Por ahí le mando al proceso de venta Comisión de asociadas Y todo eso Ahora sí que sí, papus Me despido Un mensaje que me salió y me muero Y hasta la próxima Chao, chao, chicos